Ahí estamos, escuchando este temón que la rompe la Boy Band Argentina. Agos, la verdad que los estuvimos viendo acá un ratito antes. Tienen un montón de preguntas para responder, vinieron a mostrarnos un temón nuevo. Ellos son Rodrigo, Fabricio, Gonzalo, Javier y Demian. Con ustedes, V1. ¡Eso! ¡Bienvenidos! Bienvenidos, segunda vez. Segunda vez. Largo. El pez se emocionó. Cuántos aplausos. Segunda vez acá en el programa de Linkeados. La verdad que estamos muy agradecidos de que vengan. Cuéntenos un poco en qué están actualmente. Porque vinieron a presentar un tema nuevo. Sí, bueno, la verdad que, bueno, segunda vez, como vos decís. Estamos muy contentos de estar acá. Nos sentimos muy cómodos con ustedes. Y, bueno, venimos a presentar lo que es nuestro segundo single, Siente mi calor. Así que, bueno, ahora lo vamos a hacer en un ratito para toda la gente. Espectacular. Perfecto. A ver, Rodri. Yo te veo ahí, tienen la carita. Es como el simpaticón de la banda, ¿no? ¿Puede ser? Sí, qué sé yo. Somos todos medio simpaticones. Todos los simpaticones. Yo quiero saber, Esto es Amor fue un éxito rotundo. Ustedes firmaron con Warner. Están a full. Tienen una carrera que llega desde acá al infinito y más allá. Y me encantó. Esto es Amor la rompió. Ahora, ¿cómo fue el recibimiento de este nuevo single que hicieron? ¿Cómo lo está recibiendo el público, las B-Wanners? Bueno, la verdad que superó nuestras expectativas. Vino con todo, Siente mi calor. Es un tema que compusimos nosotros cinco. Un poco de cada uno. Cada uno puso su pizca de conocimiento y quedó buenísimo. Es un hitazo. Y estamos muy felices de todo lo que está trayendo. Es genial. Buena onda. Cuando decís, cada uno puso su pizca de conocimiento. Me imagino que es porque cada uno tiene un fuerte, ¿no? ¿Cuál sería el fuerte de cada uno? Bueno, cada uno tiene su estilo. Todos somos muy distintos con respecto al estilo de la música que cada uno escucha y canta. Entonces, cada uno pone eso en la canción. Por ejemplo, ¿cuál sería el romántico de los B-Wanners? Claramente Rodri. Rodri. Bueno, todos los... Directamente los brazos para allá. Nos dijeron que vos, Gonza, sos el cibernético, ¿no? Que en todos lados estás con el celular. Sí, ¿no? Más... Se están disputando el puesto acá. ¿Qué pasa con Demian? Yo veo que para ahí los carga. Demian, ¿vos sos el bromista? ¿Podría decirse? Bastante. Ahí, Gonza, ¿no sé? Sí, entre Demi y Fabri. Sí, los dos son los más... Yo no me considero bromista. ¿Vos no te considero bromista? Se pone serio. Ellos son más bromistas, más hiperactivos. Nosotros somos más colgados. Javier no dice nada. Vos sos el... Yo observo. Vos observás. Él es el que llega tarde. Ah, me mandó el frente. El que te dice estoy a dos cuadras y ni siquiera se cantó. Claro, ya llego. Y no te responde. Y lo llamás y no te responde. Ah, buenísimo. Chicos, ¿cómo es a la hora de componer una canción? ¿Cómo se...? Son cinco integrantes. La vez del cinco romano y el uno, un solo camino. Ahí va, ¿te acordás? Exactamente. Y one, papá. Ya me estoy complementando, ¿no? Podría ser un be-one, ¿no? Sí. ¿Qué opinás? Para mí podría ser el sexto be-one. Yo te veo. Perfecto. ¿Cómo hacen? ¿A quién se le ocurre la idea? ¿Qué hacen cuando a uno se le ocurre una canción? ¿Cómo lo comentan en equipo? Aprendemos todos. Si a Rodri se le ocurre algo, yo salto y se la sigo. Bien, bien. Eso es la improvisación. Hasta que nos juntamos todos y sale. Respecto de la melodía. Va saliendo arriba del beat o la guitarra o piano, lo que tengamos en ese momento. Hay veces que hasta componemos en la calle. Escuchamos un pajarito y sale una melodía así. Salía la canción. Muy bueno. Mirá, justo te tiré que era el bromista. No sé si quería darle ya. No, no. Hay un tema que salió de la calle. Están íbamos caminando y... Uh, buenísimo. ¿Surgió? ¿De verdad? Sí, sí, es verdad. ¿De verdad? Salíamos de Warner justo. Sí, a veces surgen melodías antes que la música, que la base y viceversa. Depende. Qué lindo, ¿no? La composición de la música. ¿Y qué opinan? Después de esto es amor, hacer este tema nuevo, siente mi calor. Se hablan de dos cosas distintas, ¿no? O sea, siente mi calor, quizás va a un choque más urbano, ¿puede ser? Bueno, antes que nada, sacar un tema que compusimos nosotros es increíble. O sea, por ahí no dimensionamos mucho, pero un tema que compusimos nosotros sin ayuda de ningún productor ni de nadie es como increíble. Y sí, decidimos hacerlo un toque más urbano, meterle más nuestro estilo, nuestro calor. Siente mi calor. Y no, la verdad que salió algo muy bueno y nos gusta cómo quedó. Espectacular. Bueno, vos decís esto de estar orgulloso y poder ver cómo se materializan tus sueños y tus esfuerzos. Entonces, yo tengo, yo soy muy amante de los vinilos y tengo en mi casa lo que sería la recopilación de los mejores éxitos de Warner. Y está el vinilo, los linkeados saben lo que es el vinilo, que escuchabas con la púa y sonaba la música igual. El redondito, chicos. Ah, el redondo, el grande, el negro. Ese, en el disco anglo, que son dos, está el anglo y el latino. En el latino están los V1, o sea, están en un vinilo. Sí, es un honor, es un honor para nosotros. Aparte de nuestra primera canción en un vinilo, re loco. Sí, increíble. Lo pasaron en la fiesta de fin de año de Warner en una pantalla gigante y veíamos cómo pasaban videos de Charlie Poole, de Bruno Mars y de repente nuestro video ahí, V1, y era como, ¡ah! No lo podíamos creer. Qué locura. Increíble. Muy bueno. Y con la exposición, ¿cómo se están llevando? Porque así como hicieron un super hit y ya salieron en un vinilo y están haciendo presentaciones por todos lados, ¿cómo es esto de...? ¿No vamos? Bueno, no, ya tenemos nuestras primeras fotos que nos piden en la calle. ¡Fentacular! En serio, el otro día íbamos por los ojos, estamos los cinco juntos, porque nos pasa cuando estamos los cinco juntos, cuando estamos de a uno todavía no. Pero es más fácil también, es una cuestión de más fácil animarse, a que vaya uno solo, ¿viste? Por ahí como que te da vergüenza. Me imagino que al estar los cinco es como, bueno, muy sumo. Tomamos más de atención si estamos los cinco juntos, digamos así, en la calle. Por ahí nos gritan, los que no nos conocen nos gritan, ahí van los Backstreet Boys. ¡No! Pero sí, los van directos. Igual los van, igual es indicable. ¡Claro! Muy bueno, ¿cuáles son sus influencias? Bueno, cada uno tiene su diferente influencia, la mía es J Balvin, me gusta mucho, Maluma también, Maluma Baby. Vos te incorporaste, necesitaban el toque urbano y entró de Mian, es así, ¿no? Así es, sí. Te encontraron cantando en el baño como los borbotones, ¿sabes? Lo incluimos. Y con los lentes puestos. Muy bueno. Bueno, sí, todos tenemos distintas influencias, por ahí yo soy más de lo melódico, el más del pop, onda Michael Jackson, Justin Bieber, Sam Smith. No, yo soy más Sam Smith, Bruno Mars, alguien más grande. Yo soy más Bieber, sea en Shawn Mendes. Acá tenés a Bruno. Michael. Ah, muy bien. Pará, no salió, va de vuelta. Va de vuelta. ¡Esa! Me encantó. Pase básico. Buenísimo. Y bueno, Javi por ahí es más de Bruno Mars, pero todos tenemos nuestras influencias personales y como banda tenemos más influencia en mucho del Piso 21, también boybands ya más del pasado como los Backstreet Boys, NSYNC, en cuanto a coreografías y todo eso. ¡Qué bien! Nos gusta ir, queremos ir como por ese camino. ¡Qué lindo, qué lindo! Si tuviesen que pensar en algún lado al que quisieran llegar, ¿cuál sería? Madison Square Garden. En un principio igual vamos a arrancar por acá, obviamente. Sí, ya arrancaron por acá, ya la están rompiendo acá, chicos. Se escuchan en todos lados sus temas. La verdad, este camino es muy largo. Sí, son jóvenes iguales. No tenemos la intención de que recién arrancamos y tenemos, recién sacamos nuestro segundo tema y por ahí es como, no tenemos ni siquiera un álbum todavía, todavía. Todavía. Pero nos encantaría hacer un Luna Park, un Grand Rex, algo grande acá. Algo grande acá. Bien, hablábamos del álbum. Del álbum. ¿Qué pasa con el álbum? Bueno, el álbum es como un sueño para el artista y es algo que anhelamos, por supuesto, pero como, viste, a día de hoy se trabaja más canción tras canción. Así que, bueno, esperemos poder consolidar un álbum más a futuro. Exactamente. Yo quería saber una cosa. Acá la Estrella de la Muerte Linkeada me dice que los mensajes para B1 no paran y quieren saber, o sea, están a la expectativa de cuándo vienen para Córdoba, cuándo vienen para Paraná, cuándo vienen para Santa Fe. ¿Cómo están con el tema? ¿Están haciendo giras? ¿Están presentando? Bueno, hace poquito estuvimos en toda la costa argentina, Pinamar, Cariló, Mar del Plata. Muy lindo. Y después estuvimos haciendo gira por las provincias. Fuimos a Mendoza, a Rosario, a Córdoba. Y la pasamos muy bien. La gente nos abrió las puertas en todos lados. Muchas fanáticas. ¿Cómo las reciben las biuanas? Increíble. Re bien, súper. La verdad es que nos sorprendió. Cuando íbamos, había gente que nos conocía de cada provincia que pisábamos. Había gente que nos pedía fotos, que gritaba. Y fue como una locura. Nos encantaría conocer todo el país. Qué lindo. Bueno, chicos, dejamos de hablar entonces y los queremos escuchar. Por favor. Ver bailar también, porque se estuvieron preparando a full desde que llegaron prácticamente. Muy difícil la parte, ¿no? Lo que es estar cantando y bailando. Yo ya me quiero poner a bailar y quiero aprender estos pasos, ¿eh? Dale. Nosotros te invito, Vale, a que nos vayamos allá a bailar mientras los chicos cantan y bailan acá por el piso delinqueados. Big One por ustedes. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hoy solo te escapas, te puse a boca a besar. Dime que pase, ser un secreto escondido entre tú y yo. Poco a poco me matas, no sé cómo explicar. Que estoy perdido y que estoy contigo hasta la cabeza, amor. Cuando te acerques, voy perdiendo la cordura y ya no hay dudas, no hay explicación. Loco por ti yo estoy. Y de al poquito, lentamente, tus tiburas, sube la temperatura y Dios. Y pierdo la razón. Te besaré, te abrazaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor. Que esto es amor. Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón. Esto es amor. Tienes todo eso que a mí me vuelve loco y cuando mal lo pienso sé que no me equivoco. Eres para mí y yo para ti. Tienes todo pa' ti que no me mueves a loco. Tienes todo eso que a mí tanto me gusta, saber que estar contigo a mí no me disgustas. Solo ven aquí, déjate a mí, escápate conmigo porque a mí nada me asustes. Te besaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor. ¡Bing Juan! Que esto es amor. Te besaré, te abrazaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor. Que esto es amor. Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón. Esto es amor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora les vamos a presentar nuestro segundo single, Siente mi calor. Tú, que me miras sin igual, es tu sonrisa que me lleva a suspirar. Voy perdiendo la razón, tú aceleras los latidos de mi corazón. Siento tu cuerpo bonito bailar pegadito, el calor que sube y sube, tu figura me va acelerando. Yo sé que tú sabes, también nos estamos mirando. Tu boca me está provocando, las ganas me están matando. Corazón, mira, me baila, me siente mi calor. Besarte es mi deseo, si no estás tú me muero. Corazón, mira, me baila, me siente mi calor. Besarte es mi deseo, si no estás tú me muero. Besarte tú me muero, sabes lo que yo quiero. Disfruta la canción, siente la emoción. Mientras nos miramos y nos acercamos, solo dame una razón para no amarte tanto. Te alejas y no quiero verlo. Prefiero no perder el tiempo. Daría todo por tocar tu piel. Siento tu cuerpo bonito bailar pegadito, el calor que sube y sube, tu figura me va acelerando. Yo sé que tú sabes, también nos estamos mirando. Tu boca me está provocando, las ganas me están matando. Corazón, mira, me baila, me siente mi calor. Besarte es mi deseo, si no estás tú me muero. Ay, yo me muero. Corazón, mira, me baila, me siente mi calor. Besarte es mi deseo, si no estás tú me muero. Me muero. Eres todo lo que yo quiero, amor del verdadero. Sin ti vivir no puedo, sin ti vivir no puedo. Toda mi vida te daría, cuidarte noche y día, al cambio de tu amor. Eso es. V1. Let's go, baby. Corazón. Impecable. Pará, yo quiero estar acá. Impecable. Yo me sumo, yo me sumo, mirá, mirá. Sí, sí, yeah, baby. Pose. Ay. ¿Por qué tiraba la de Maluma yo? No, por favor. V1. V1. Me encanta, me encanta la seña. Impecable. Bueno, muchas gracias. ¿Quién lo pensó a esta de la seña? Perdón, nada que ver, ¿no? Sí. Sí, la inventamos entre los cinco. Pero, ¿quién la inventó, digo? Ah, entre los cinco. Ah, entre los cinco. Es que queríamos hacer algo así. En la coreo tiramos esta. No, así. Ah, es verdad. Así. O sea, es como la pistola, pero... Una de corte y el uno así. Bien. V1. Claro, tres. Muy bueno. O podemos hacerlo así, porque cinco y uno, seis. Eso también me está cuidando. V1. Estuvo bueno. Digo, ¿cuánto trabajo, cuánta coreografía, cuánto ensayo? ¿Cómo se ensaya? ¿Se ensayan todos los días? Sí, todos los días a full, de lunes a viernes, de la mañana hasta la tarde. Y después hacemos más que nada una nota o vamos a un canal. Bien. Por ahí tenemos etapas. Nosotros nos venimos preparando ya hace un montón. Al principio, cuando empezamos a aprender a bailar, por ahí no nos queríamos lanzar así de una hasta que no nos sentíamos seguros. Y bueno, a día de hoy podemos empezar a mostrar eso que ya venimos ensayando hace, ¿hace cuánto? Hace un año casi. Hace un año, sí. Más así, obvio, sentarse, escribir las canciones, las melodías, la composición, después la producción. No, y aparte de bailar y cantar, como vos decías, en un principio, es muy cososo. Sí, 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 pero bueno, en principio, por suerte hacemos lo que amamos, nos encanta hacer eso. Sí, claro, obviamente, y eso. Hacemos un millón, así que estamos reagradecidos. Pero son la boy band argentina, o sea, nadie más en Argentina hace lo que ustedes hacen. O sea, son únicos. O sea, ¿qué se siente estar liderando también este sector que están ocupando ustedes? Bueno, es increíble para nosotros. La verdad que, bueno, y encima, con tan poco tiempo que tenemos en el ruedo, la respuesta de la gente sea tan positiva, la verdad que nos llena y nos dan ganas de seguir todos los días más. El tema es súper contagioso, te lleva a bailarlo, te lleva a... Sentir calor. Sentir calor, obviamente. Incluso si yo no me equivoco, lo he escuchado en boliches, ¿o no? Así es, sí. Sí, lo escuché en algunos boliches. Sí, lo escuché en algunos boliches. Es medio boliches. Qué bueno. Ya lo están remixando, escuchaste, ¿pés? No, no, es la verdad. Comparte remixar uno para linkeados. Te da la vista a bailar. Me encantan las coreos cuando aparecen. Y Gond, que te tiene la cara de tierra de osos, que te hipnotiza un poco. Chicos, impecable. Yo quiero saber, los linkeados estuvieron bailando con ustedes desde sus casas. ¿Cómo hacen para seguir en las redes sociales? ¿Utilizan todas las plataformas? Bueno, más que nada nos pueden seguir en la red social que más usamos, que es Instagram, que es v.onemusic. Es v.onemusic. Y en todas las plataformas digitales, básicamente es v.onemusic. Spotify, YouTube, podemos encontrar los videos allá de ustedes. Pueden ver los acústicos que estuvimos haciendo hace poco. Y próximas tocatas en vivo para que los linkeados puedan ir a verlos. Bueno, tenemos mañana la última gala de We Are Lights en el Hard Rock Café de Recoleta. Y el festival oficial va a ser el 19 de mayo. ¿El Hard Rock Café dónde es? En Recoleta. En Recoleta. El 19 en el Palacio de Alcina, también de Hard Rock, de We Are Lights. El Palacio de Alcina, buenísimo. Perfecto. Bueno, linkeados, ya saben a dónde tienen que ir a mover el cuerpo con los chicos de B1. De B1. Muchísimas gracias por haber venido, chicos. Obviamente que cuando tengan alguna novedad, alguna noticia, los recibimos con los brazos abiertos acá en Linkeados. Para que vengan a contárnosla. Muchas gracias. Gracias por recibirnos siempre. Bueno, vamos a estar saliendo todas las novedades de B1 en lo pronto. Linkeados, conéctense con ellos y sientan el calor de B1 como nosotros lo hicimos esta tarde y mañana en la repe de la una. Pero no nos vamos. No nos vamos todavía. Ahora seguimos con más música. A ver qué música les gusta a los chicos. ¿Qué tema les gustaría que pasemos ahora? Vamos con el video de ellos, chicos. ¿Con ellos? Claro. ¿Por supuesto? Era una broma, por favor. Dale, vamos. Vamos a ver. Y así, sí, pasaron los chicos. Se quedaron para responder algunas preguntitas. Sí, para responder algunas preguntitas de los Linkeados que estuvieron mandando los mensajitos. Exactamente. Vamos a ver qué les preguntaron en el Link Chat. Así es. Kim dice, pregunta, chicos de B1, ¿alguno de ustedes les gusta el K-pop o lo conocen? ¿El qué? El K-pop. ¿Lo conocen? Sí, está bueno. Está bueno. ¿Les gustan las coreografías? Nos gusta más que nada el pop. El pop. El pop y la estética que manejan también. Está muy buena. Muy buena. Muy profesional. A ver, ¿qué más? ¿Cuál fue el mejor regalo que le hizo una fan? Demi te amo, dice Nati. Yo también. Yo también. ¿Dónde esté Demi? ¿Cuál fue el regalo más grande? A ver. El más raro. ¿Más raro? Sí. Ah, el más raro. El más grande fue un oso enorme así. Realmente. Estábamos en un show y me lo tiró y justo lo agarré. ¿Y el más raro? Pero te golpeó eso directamente. Casi, casi me golpeó. Pero era de peluche, ¿no? Golpeaba de peluche. Claro. A ver, a ver, el mejor te pegue la nariz en el ojo. El más raro, no sé. A mí me regalaron una torta para mi cumpleaños con forma de joystick. ¿Con forma de joystick? Porque saben que me gustan los videojuegos. Muy bueno. Muy bueno eso. Pero vos sos un gamer, Javi. Apa, juega mucho los videojuegos, Javi. Con razón, men. Las B1ers saben. Sabri dice sos muy colgado Gonzalo eso no hace falta ni aclararlo te amo soy muy colgado ¿por qué? ¿pero siempre fuiste colgado? siempre fui colgado, impuntual, dormilón son cosas que no puedo sacar todavía y también de sueño pesado te levantás tarde mega pesado qué más tenemos para los chicos de Big One Ananakuki dice quiero preguntar esto Big One ¿alguna vez pensaron en hacer música que no sea solo reggaetón? obvio como es que hace un ratito tenemos una carrera muy larga por delante y creo que podemos hacer un montón de cosas no solamente reggaetón y pop urbano espectacular, porque con la música no hay límite Javi, ¿va a decir algo? sí, justamente tenemos los acústicos para mostrar un poco más allá de lo que es el reggaetón y el pop urbano así que en nuestro canal de YouTube pueden verlo ¿de siente mi calor? ¿hay un acústico? sí no quiero escuchar ya muy bueno, a ver qué otra pregunta tenemos para los chicos de Big One están todos copados los amo, los amo, los amo son unos genios Demi, te amo ¿día o noche? ¿día o noche? apá no sé para qué noche, noche yo soy vampiro así que todos de negro ¿alguna serie favorita? Merlí Merlí La Casa de Papel no Vampire Diaries las dos están buenas ¿Salir de Joda o Netflix? bueno no, no yo creo que Joda claro, cada uno a ver ¿pero tienen tiempo con todas las presentaciones de salir a bailar? está difícil pero cada tanto tenemos un momentito libre entonces vamos a ir y el momentito de hoy fue acá en Linkeados porque bailaron mucho ¿eh? ¿qué hacen en su tiempo libre? pregunta Cami bueno, yo me paso jugando videojuegos o viviendo Netflix o comiendo torta con forma de yoga yo duermo yo tiro beatbox beatbox ¿puedes sitiarte un beatbox ahora? ahí va a ver tan 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 jajaja jaja muy bueno yo me estoy tirando los pasos del mic ¡eh! 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 Me encantó el mic que muy bueno el beatbox mirá he pensado incorporarlo en alguna de sus canciones ¿podés hacer el beatbox en el canción? sí podría, podría no te tiro un dembow si no Bailar, qué bien Me encantó Está bueno como para llevarlo, viste, a todos lados Para llevarlo al Demi es grandote Bueno, pero desde la manito, total tiene pierna Va caminando y te va musicalizando los momentos Mirá, aquí nos escriben del staff de Team B1 World Los amamos chicos y los bancamos a morir Manden besos Demi, te queda hermosa la cadenita que te regale Te amo, soy Nati Espectacular, Nati, una B1 Un saludo a todas, a todos y a todas Espectacular, me encanta ¿Qué otros mensajes tenemos en el link chat? Bueno, estos somos para nosotros Agos, Valen, soy Cami de Bahía Blanca Chicos, qué lindos que son Los quiero, hola chicos Quisieran hacer alguna colaboración con los chicos de Ciencio Te amo Demi Podría pasar Estamos abiertos a todo No sabemos qué puede llegar a pasar en un futuro, pero puede ser No se sabe Va a tener que ser un escenario muy grande Porque vamos a hacer 10 10 10 en un escenario Pero estaría bueno Bueno, también, ¿sabés qué? Quiero recordar una cosa Todos los linkeados que están en sus casas Los chicos de B1 ya tienen las suyas Y ustedes pueden tenerlas también ¿De qué se trata, Agostina? Son entradas para ir a ver a Chano Recién los chicos comentaban que querían justo ir a verlo Y dicen, ay, ¿cómo no nos ganamos? Bueno, ¿cómo hacen para participar, chicos? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Tienen que seguirnos en nuestras redes sociales Arroba CM Music OK Que seguramente ya lo están haciendo Y tienen que etiquetar al amigo chanista Acabas Con la publicación donde dice Sorteo de CM Chano Para ir a verlo en mayo 3 Exactamente El 3 de mayo sería Estamos cerquita Ok Muy bien También que tenemos un concurso increíble De las linke gafas Que ustedes no se las pueden ver Eso es lo que me refiero En realidad que los chicos ya tienen las suyas Eran las linke gafas Sí ¿Cómo hacen para participar? Nos siguen también en las mismas condiciones Que para el chano Acá mirá, está la historia Claro, acá está la historia Me quedan muy lindas las linke gafas Te quedan lindas Yo les quiero decir Este modelito que ha llegado Volvieron y las vamos a estar sorteando Por acá por nuestro Instagram Tienen que buscar la aplicación La publicación Exactamente Y le tienen que dar like Tienen que etiquetar a un amigo Y linkearlo acá abajo en los comentarios Las linke gafas de Dogus Exactamente Perfecto Agus, vamos, nos sumemos al staff de B1 Así nos despedimos de los linkeados Que esta tarde fue increíble Dale Vamos a ir a despedirnos entonces Ahora sí, de vuelta con ellos De vuelta, obviamente La despedida verdadera Aparte es un placer Nos dijeron que si no, no se fueron Y estuvo perfecto Porque las preguntas del linke chat Estuvieron increíbles Así es, bueno Otra vez Muchísimas gracias por haber venido Por haber respondido todas las preguntas Y bueno, un placer como siempre Recibirlos Nos encanta venir La verdad que nos sentimos muy cómodos Son recopados Y esperamos volver Gracias Bueno, muchas gracias Nada Bueno Linkeados B1 Agustín Esteban Oc Yo soy Vale Samson Y fue un placer nuevamente Haber compartido esta tarde Linkeados Junto a todos ustedes Así es Nos despedimos Síganos en nuestras redes sociales Arroba CM Música Un beso grande para todos Mua 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 Vamos a quedarnos con los chicos de T1 A ver como es la coreo Como es la coreo Un pasito de la coreo Mua 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 Gracias.